¡Esta noche! 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 Fuera de mi casa Fuera de mi casa Y fui ¡Piano, piano, piano! ¡Dale piano, tu mano! El vino se hizo raro El vino se hizo verde Pero el vino se hizo raro El vino se hizo raro El vino se hizo raro Y el vino rápidamente ¡Vente! ¡No quiero verte! Abre la cuenta Que no te agarra la mente ¡Vente! ¡No quiero verte! Tú eres para ellos ¡Ven y te vente! ¡Vente! ¡No quiero verte! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡No quiero verte! ¡Vente, vente, 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 Música Báil de la gente, báil de la gente Una vez, multiplícate dos veces Y báil de la gente, báil de la gente Eso es lo que canta, no arriba la gente Y báil de la gente ¡Muchas gracias!